Los asistentes a los dos miembros santos, nuestra vida es de gran cancionarles en el primer round. ¡Se van a abrir el round! En la esquina azul, de 90 kilos con 200 gramos, Maravillel Vasilio. En la esquina norte, de la esquina roja, de los tres caquinos, el chaval, Maravillel Vasilio. Maravillel Vasilio. Es una gran batalla con los verdams. Es una revolución a combatir. ¡Listo! Seguimos las fuerzas para que lleguen a esta población. El nuevo ritmo se está. No hay avanzados, no golpes. Bajos, recuerden. ¡La avanzada para el piratán! Los primeros segundos. ¡Aquí no hay para escudir, señores! ¡Apóquense un aborto! ¿Y para la derecha pierda la fecha? ¡Apóquense! ¡Vamos en contacto con el hotel con unos grandes pesos completos! ¡Apóquense con la ley! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda y a la derecha! ¡La assassina! La el boxeo de George Foreman, recuerdo cuando miraba hasta allá por California, hizo contacto por la derecha, el golpe de la mano, el golpe de la mano, el golpe de la mano, el rey que se estaba usando, el público apoya a su boxeador, se mira un poco aliento el del sol azul, no sé qué está pasando, si está esperando el momento oportuno para la partida, siempre estén a la derecha, y déjame el viento, que el golpe de la tierra, nuestros fuertes listos para lograr, venimos a la red, hay un trarrequeo de derechas e izquierdas, y a la derecha, que le ha marcado las deportes, tienes otra vez, y no es todo, es la aprobación, atentos al barrio de la vida del sistema, nos damos la atención de que vean más, por favor, le pedimos aquí a aquellos que querían ver, les gustan, nuestros camarógrafos de televisión, les gustan, el carbón y el cortico, el botón, el botón, el botón, el botón, dercha, que la derecha, lo perhaps, y a los estómago, o sí, que le atrapan el lunes, que es todo, live, la derecha, de la derecha, el borraco de izquierda, y al gobierno de izquierda, el gobierno de derecha también, que no viera, y a la derecha, Tú puedes, tú puedes Pétale, pétale Un golpe bajo Ya ves el Ya que nos gusta el hermano Tenés más cuidado con los dos espacios Y el izquierdo Se anima a que los nuevos No formen El campañado recto de izquierda Que pasa gozando El montón Del marcario de Basilio Laminados que estamos discutidos Porque todo está actuado De la importadura Y después de los besos con tigres Y el texto ¡Voy a la temporada que termina el primero! Patrocinadores Con una extra Indica para el pesca De una cerveza bien fría Y también El viento de tigres Nos invita para que ustedes fríen Y venga a sus mayas En todo lo que yo traigo el mundo El campo apasionado Alba En la esquina roja Del estuque Aquí hay allá El abogado De El pausa Antídez también Que tiene que ser El abogado El abogado Nuestro Un gran Que llega Y más Escuchen los Y gritos Para que Spiran Hasta el gran Anciano El segundo No Esos aplausos Del Porco Amante el 2º 1º 2º 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 3º 2º 1º 2º 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 3º 2º 1º 2º en la calle se defiende y en la calle no se defiende, el fuego, y la esquina, y está gritando, no tengas miedo, agotando como George Foreman, que diga el canto de Richard Smith, pierde el control, los dos se estudian al otro, están dando con un tubo, en esta pelea de peso completo, noventa kilos y noventa porcientos, el público callado está, en la sangre, pero todavía no se arrepentan dudas. La miramos ahí al otro que nos va a venir a la estrella, la gente está informando, el cinto un poco estimado, pero también investigando zarpazos, de izquierda se acata, y lo va a agarrar, al consejo, y para el cabeceo viene a la esquina roja, el segundo round, el segundo round, se perdieron los dos jueces, llegando a la actual acción, y lo va a que no se equivoque, y se funda a suena, la segunda acción, y se funda a suena. Se termina la pelea Ganó por knockout El Jogo Martínez Se ha vestido de la pelea Con la pelea Matar el vacío Se ha matado por knockout El Jogo Martínez Se ha matado por knockout Rafael Bacillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video